Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzatá que tiene cinco pórticos bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así Jesús le preguntó ¿Quieres sanarte? Él respondió Señor no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse mientras yo voy otro desciende antes Jesús le dijo levántate toma tu camilla y camina enseguida el hombre se sanó tomó su camilla y empezó a caminar era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado es sábado no te está permitido llevar tu camilla él le respondió el que me sanó me dijo toma tu camilla y camina ellos le preguntaron ¿Quién es ese hombre que te dijo toma tu camilla y camina? pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí después Jesús lo encontró en el templo y le dijo has sido sanado no vuelvas a pecar de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía el hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado él le respondió mi padre trabaja siempre y yo también trabajo pero para los judíos esta era una razón para matarlo porque no solo violaba el sábado sino que se hacía igual a Dios llamándolo su propio padre palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos amigos estamos con este capítulo 5 de san juan maravilloso verdad como hemos escuchado aquí cerca de la puerta dice de las ovejas la piscina bet satá cinco pórticos esto ya nos va diciendo así con san juan lo que significa el lugar estos geográficos cinco pórticos y aquí dice debajo de esto yacían enfermos lisiados ciegos paralíticos el número 5 la torá es decir con esto queridos amigos estaba diciendo que el antiguo testamento la torá no era suficiente para sanar a este enfermo a este paralítico a este que estaba allí y yacía bajo la torá bajo la ley entonces seguían todavía enfermos y ahora aparece justamente jesús verdad y jesús es el que se da cuenta y miren cuántos años porque dice que ya 38 años que estaba atendido 38 años que estaba enfermo entonces el número 40 sabemos que es toda una generación toda tu vida a 38 años y sin embargo seguís enfermo seguís paralítico quiere decir que nos diste pasos importantes para una verdadera sanación en tu vida quién es el que te va a sanar entonces quién es el que te va a ayudar ahora a levantarte a salir de tu parálisis y entonces de una manera maravillosa por eso san juan nos va presentando con su evangelio y nos dice aquí estoy presente en medio de ustedes soy yo el único que les puede dar entonces esta sanación y esta curación cuando dice yo procuro esto también significa el aspecto humano cuando yo procuro cuando estoy ya casi llegando sin embargo otros se adelantan a mí esto nos hace pensar también casi como una lucha continua dentro de una comunidad cuando lo pensamos simplemente del aspecto humano lleva ñandente ñiaposeja ñandente entonces la otra o mañana la otra ñiaposeja 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 es decir ñiaposeja 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 ¿por qué y por qué? cuando es simplemente el esfuerzo humano queridos amigos normalmente miramos nuestros propios intereses por eso es que tantas veces decimos el Papa Benedicto también cuando se refería ahí al Congreso alemán siempre decía esas cosas si ustedes miran solamente los intereses humanos los intereses de ustedes los intereses de su grupo entonces esto es una cueva de bandidos en este discurso famoso ¿verdad? del Papa Benedicto cuando estuvo ahí por Alemania cuando la habían invitado y así también hoy esta palabra esto resuena en nuestros corazones en nuestra vida para cada uno de nosotros la ñandilla jano tejina pe yaya poja una beñandilla y pota lo que es del interés simplemente de nuestro grupo lo que es el interés simplemente mío lo que es simplemente el interés de nuestro pequeño ¿verdad? de nuestra pequeña claque entonces no le sana a nadie ¿verdad? hay como una pelea hay como una puja continua y no miramos el bien de todos y tenemos que mirar el bien de todos y entonces nos vuelve a decir al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba allí Jesús se compadece Jesús que mira Jesús que ve que estamos en este esfuerzo pero tenemos que hacer también este esfuerzo queridos amigos este enfermo que está aquí yaciendo hace mucho tiempo hace mucho tiempo y nos pregunta Jesús y esta es la pregunta retórica para cada uno de nosotros hoy ¿quieres sanarte? ¿quieres sanarte? y es aquí donde le vamos a responder al Señor Señor no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse mientras yo voy otro desciende antes que yo y entonces cuando el Señor ve esta actitud nuestra quiero Señor pero estoy en esta lucha pero no puedo salir entonces el Señor mira, se piada levántate dale levántate y camina entonces vamos a ponernos hoy también con esta actitud ante el Señor a peña de llara y a ella de llena levántate y camina tiempo de cuaresma estamos ya en la cuarta semana de este tiempo de cuaresma así que y hagamos este verdadero camino de conversión que así sea que así sea que así sea que así sea